Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una jornada especial que organiza la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir y La Torre del Virrey para presentar un libro de gran factura, de gran interés, de grandísima actualidad, editado en 2022 por el profesor Máximo La Torre, libro que lleva por título La justicia de la tortura, un tema del que no puede ser ajeno ningún jurista, pero tampoco ningún filósofo, incluso ningún historiador, ningún sociólogo, es decir, es un tema absolutamente interdisciplinar que nos concierne a todos y en donde todos estamos particularmente sensibilizados y concienciados para sacar el máximo partido a una sesión de esta naturaleza. Para mí es un orgullo que el profesor Antonio Lastra participe, se implique al máximo en las actividades que venimos organizando en estos últimos años en la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades. Gracias. Agradezco todo lo que hace a favor también de nuestra universidad, de nuestros proyectos académicos y, gustosamente, el Ecedorama. Gracias, Ginés. Gracias a todos los que estáis aquí, especialmente gracias a la Universidad Católica por albergar este seminario. Quiero dar las gracias a Carmen Rabadán y al joven equipo que ha formado para que técnicamente esto sea posible y podamos estar ahora retransmitiéndolo a quienes nos siguen desde diversos lugares del mundo, debemos decir, y también a quienes lo verán cuando esto lo subamos a página de la Torre del Virrey. Es, para mí, motivo de alegría y una satisfacción muy grande estar de nuevo con Máximo Latorre. Me vais a permitir que os lo presente recordando dos momentos que yo recuerdo. Uno de ellos, ya antiguo, yo todavía era estudiante en la Facultad de Filosofía y asistí a una tesis doctoral sobre Ernst Jünger. José Luis formaba parte del tribunal. Y cuando acabó la tesis, el presidente del tribunal preguntó si había en la sala algún doctor que quisiera manifestar su opinión. Y se levantó alguien que estaba allí, que hasta ese momento había sido extremadamente discreto. Y se levantó para decir... Estaba diciendo que Máximo Latorre... Por supuesto, yo no sabía que era Máximo Latorre en ese momento, pero se levantó una persona que ya veréis su capacidad para hablar español, luego me di cuenta para hablar español y casi cualquier otro idioma civilizado. Y se levantó para decir, poco más o menos, que no merecía la pena hacer una tesis sobre Ernst Jünger, porque Ernst Jünger no era mucho menos... No era una víctima de lo que se estaba diciendo, sino que formaba parte del grupo de los mertugos. Aquello me impresionó, porque fue dicho con una educación extraordinaria, pero poco más o menos que rebatía todo lo que había tenido lugar esa mañana. Y debo decir que el silencio que se produjo en la sala fue considerable, porque no siendo un miembro del tribunal, aquello fue una objeción de peso a la que hubo que hacer frente. Muchos años después, José Luis Villacañas me presentó a Máximo Latorre. De hecho, Máximo Latorre se quedó a dormir en mi casa esa semana, cuando vino a hacer un seminario, quizá de los seminarios más potentes a los que yo haya asistido, sobre la filosofía del derecho en la República de Bain. Es uno de los momentos en mi formación como filósofo más importantes a los que yo haya asistido. Y, por tanto, mi agradecimiento en estos dos aspectos es grande. Ha contribuido a mi formación como estudiante y creo que como persona. Debo añadir un tercer momento. Me descubrió Andrea Caffi. Y esto no es decir poco. Haber leído a Andrea Caffi, a quien hemos traducido en la Torre del Virrey, gracias a Máximo, es otra cosa que quiero agradecerle. Máximo Latorre es catedrático de filosofía del derecho. Creo que su dominio del terreno es extraordinario y cualquiera lo puede ver. Los libros estáis ahí. La justicia de la tortura es un libro estremecedor. No es un libro fácil de leer ni que resulte grato leer, pero es un libro que hay que leer. Forma parte de nuestros deberes hacer frente a esto. Debo decir que esta semana la Torre del Virrey tiene tres seminarios que, no deliberadamente, pero tienen como enunciado la tortura, mañana la violencia y el jueves la tiranía. Quiero decir que vamos a estar dando vueltas esta semana a tres fenómenos de una violencia extraordinaria. Creo que esto, abriré el debate ahora o plantearé algunas cosas y cederé inmediatamente a la palabra. Creo que la tortura es, por así decirlo, la parte más visible de un fenómeno más hondo, que creo que es lo que más me ha interesado del libro de Máximo y es la reaparición de lo que él llama en algún momento el tema imperial, los conflictos imperiales, esta vez a propósito de la arrogación por parte del poder ejecutivo moderno de una serie de poderes que son francamente inconstitucionales. He subrayado con especial interés una página en la que recuerda al presidente Bush diciendo, yo soy el que decide y, por tanto, soy el que toma las mejores decisiones. Algo así como plantear que el poder ejecutivo moderno, nacido de la separación de poderes ilustrada, es, yo creo, muy importante darse cuenta cómo Máximo enhebra su narración con los valores ilustrados, parte del momento ilustrado como un momento clave para lo que tiene que decir, cómo el poder ejecutivo nacido de la separación de poderes está arrogándose una serie de poderes excepcionales de los cuales la tortura y casi la legalización de la tortura o el visto bueno de la tortura no es, a mi modo de ver, más que uno de los fenómenos. A mi modo de ver, lo que más me ha preocupado es cómo entre líneas, pero entre muchas líneas ha subrayado esta reaparición del imperio en la forma moderna del poder ejecutivo y este es un asunto que me preocupa considerablemente y creo que Máximo lo ha hecho muy bien. La otra cuestión, naturalmente, es una defensa cerrada del constitucionalismo moderno. Máximo dirige en la Universidad de Catanzaro una colección sobre constitucionalismo de la que he podido leer algunos de los folletos y libros que ha sacado que están en la base, el último que he podido ojear, Antonio Muchazmayesta, me lo ha pasado esta semana, ha sido uno sobre la idea de la Constitución Europea. Creo que esta sería la respuesta clara al fenómeno de la tortura que vamos a tener que analizar aquí. Creo que, de fondo, lo que está es un problema mucho más hondo que, insisto, al hilo de lo que vamos a hablar mañana y el jueves, forma parte de un espectro de reaparición, de una ilegitimidad del poder ejecutivo a la que deberemos hacer frente. El orden de intervención será el siguiente. Le cederé la palabra al profesor Pérez, que está con nosotros. Después al profesor José Luis Villacañas, a quien agradezco, naturalmente, el profesor Pérez y Ginés Marco forman parte de la casa, por el profesor Villacañas, que propuso este seminario con su precisión habitual, debo decir, y que agradezco que haya interrumpido su año sabático para estar con nosotros esta tarde, en lugar de estar trabajando en lo que se había propuesto. Os anuncio que saldrá muy pronto un libro sobre Ortega al que le dedicaremos un seminario. Y, finalmente, Máximo La Torre tendrá el mayor turno de palabra para las cuestiones que hayan salido. Como es habitual, en los seminarios de La Torre habrá un turno de intervención online y presencial para los que queráis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias. Esto es un seminario, es un acto académico. Muchas gracias, Antonio. En primer lugar, pedir disculpas. Estoy así, cogido con hilitos, pero no quería dejar estar aquí y tengo una expresión de profundo agradecimiento por esta mesa que hay constituida, por el libro del profesor Máximo La Torre. Es un libro completamente recomendable, imprescindible. Iré desgranando algunas cositas, pero también por el resto de los miembros que configura la mesa. Es un honor para esta casa que un maestro como don José Luis, el catedrático don José Luis Villacañas, pues nos esté enriqueciendo este seminario con su presencia. Me gustaría que se sintiera en su casa y que pudiéramos contar con él siempre que pueda y sea posible. Y también mi agradecimiento más sincero, como ha dicho el decano antes, mi querido amigo Ginés, a don Antonio Lastra, que es la Torre del Virrey, el que mueve una filosofía libremente hecha, que eso es casi una redundancia, pero en nuestros días no lo es. En nuestros días no lo es. Y también tengo una particular satisfacción, Cristina, de que estés también con nosotros en esta tarde, compañera en catedrática y compañera del Departamento de Filosofía del Derecho, que hemos tenido muchas conversaciones muy bonitas que forman la historia de uno mismo. Y a todos los que formáis parte de la Torre del Virrey, yo también formo parte de la Torre del Virrey, pero que es verdad que hay futuro para la filosofía en la medida en que hay jóvenes que empiezan a coger el gusto por la filosofía. Yo os aseguro que eso ya no se pierde. Puede tener sus momentos, pero perderse no se pierde. Y también mi agradecimiento a todas las personas que habéis llevado la parte técnica, María, Carmen, también don Santiago o Julián. También saludo con todo afecto al catedrático Federico Martínez Roda, que nos honra con su presencia en esta tarde. Bueno, yo creo que eso no es una cosa menor. Para que haya un seminario de filosofía tiene que haber amistad y si hay amistad las cosas funcionan. Y si no hay amistad, pues a lo mejor hay otro tipo de cosas, pero a lo mejor no hay filosofía. Yo creo que es un libro que merece completamente su lectura y su lectura atenta. Entre otras cosas porque no por estar muy bien documentado deja de ser de una lectura muy grata. Engancha. Es difícil dejar de leerlo. Una vez empiezas tienes el deseo de seguir avanzando. Es un libro también comprometido. Es decir, no es un ejercicio retórico, no es un ejercicio para quedar bien. Desde el primer momento el profesor Máximo Latorre habla desde el compromiso y un compromiso que según nos cuenta va a sus orígenes como estudiante de derecho. Eso quizás en nuestros días cada vez se pierde más. Parece que si uno tiene compromiso en unos temas pues pierde su dimensión científica, cuando es todo lo contrario. Hay temas que sin compromiso se pierde la dimensión científica. Y yo creo que es un libro que es consciente de una advertencia, de un filósofo que cita varias veces, Bernard Williams, cuando nos dice que no es lo mismo lo que pensamos que lo que pensamos que pensamos. Y en un tema como la tortura muchas veces nos pasa eso. No es lo mismo lo que pensamos que lo que pensamos que pensamos. Tenemos mucho riesgo de empezar a tener confusiones de diverso tipo. Y la manera de saber lo que pensamos es leer un libro de estas características que nos va interpelando. Con permiso de don José Luis Villacañas, del profesor, creo que hay algo de metodología de Ortega en este libro, en el sentido de Murallas de Jericó. Es un libro que va recorriendo, recorriendo el tema de la tortura, lo va viendo desde distintos aspectos, porque hace falta entrar en distintos aspectos y en distintas resonancias que tiene la consideración de la tortura que ha tenido a lo largo de la historia, que tiene en nuestros días y que tiene a poco que reflexionemos. Y eso es de las cosas que lo hace más atractivo. Es decir, avanzas y vuelves, y vuelves a considerar. Yo creo que es un libro que es consciente de que pone la linterna en un tema que es incómodo. Es decir, a todo el mundo, al propio profesor La Torre, le genera incomodidad tener que hablar de esto. Es de estos temas que nos gustaría no tener que hablar, porque ya está superado. A lo largo del libro se nos van dando pruebas continuas y recurrentes que nada de esto. Es más, una de las cosas que más me, ya desde el primer momento de su lectura, te espeluzna, es como algunos pensadores habitualmente sensatos, como Michael Bolser o como la misma Martha Nussbaum, en cierto modo ejercen una comprensión hacia la tortura que es muy incómoda. Está documentado. Yo creo que el libro está construido a base de denuncias inteligentes. Es decir, este tema parecía cerrado, pero vuelve a abrirse. Y además nos da método de análisis. Hay tres hitos de nuestro tiempo cercano. La Comisión Landau, el Israel, todo lo que empieza a desarrollarse después del 11 de septiembre, el caso Dascher en Alemania, todo eso reabre el tema de la tortura, sutilmente o menos sutilmente. Y eso merece la pena el que seamos conscientes. Es decir, que no es algo que digas, bueno, pues ya está. No, 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 cuidado. También hay otra manera sutil de ser condescendiente con la tortura y es cierto historicismo. Bueno, hubo momentos de una mayor crueldad, la tortura atemperó. No, 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 no. Eso no está bien planteado. La tortura no atemperó nada como institución jurídica. Hubo lucidez contra la tortura en tiempos en donde cierto lastre juridicista seguía planteándola como un recurso procesal. Creo que eso está explicado maravillosamente. Curioso. Es decir, este libro se está presentando aquí, en la semana de San Vicente Mártir, patrono de la universidad, cruelmente torturado. Y por algunos se promovió y no sé si acabó que se le declara patrono de los torturados. Es decir, sí que ha habido una lucidez, el propio profesor Latorre lo dice, en la propia figura de Cristo como torturado, en textos de San Agustín, y yo añado aquí lo de San Vicente Mártir. Por lo tanto, frente a esos riesgos de no atemperar, voy a comprender muy de lo políticamente correcto, yo creo que uno de los servicios impagables que hace el profesor Máximo Latorre es que nos ofrece textos en donde sí que merece la pena aprender de cómo se posicionaron en torno a la tortura. Yo creo que empiezas a hacer ahí amistad con figuras que yo al menos lo reconozco, profesor Latorre, gracias, algunos no los conocía, otros sí, Friedrich von Spie, Josef Fraser von Sonnenfeld, por supuesto sí que conocía, Cristiano Tomasius, pero más cerca de nosotros Juan Pablo Forner. Y yo creo que también, de una manera sintética, no voy a tener el arrojo de querer concentrar tantas páginas de sabiduría, pues hace ver que que el núcleo del enfrentamiento está con una filosofía utilitarista en donde no se puede contraargumentar de un modo utilitarista como hace, por ejemplo, Hart en algunos momentos. Bueno, la imagen acertada es que se está reabriendo la caja de Pandora, y cada vez encontramos argumentos más extraños, pero que vienen a dar una cierta sensatez a eso de recuperar la tortura. Un Michael Moore, que se autocalifica de just naturalista, pero es difícil verlo ahí, Winifed Brugger, con toda la visión del equilibrio, las tesis de la monstruosidad moral, que yo creo que nos hacen ver que detrás de la gente que sostiene la tortura siempre en el fondo hay que es para otros, claro, para otros que tienen muy claro que su dignidad es menos. Bueno, es muy brillante el capítulo sobre tortura y derechos humanos, es decir, nos marca que si, solo si los derechos humanos son, en algunas de sus expresiones, absolutos, como es el caso de la tortura, cumplen su misión, y en la medida en que no sean absolutos no cumplen su misión. Y por eso la necesidad de diferenciar entre el constitucionalismo de los antiguos y de los modernos, yo creo que es un gran acierto a la hora de ver cómo realmente, ya nos ha explicado Antonio y por mí sería una temeridad el insistir mucho más por ahí, pero es una de sus grandes aportaciones hoy. Sí que es verdad que yo tengo una visión más alentadora de la aportación de Finis. Yo creo que Finis sí que sostiene que el derecho, perdón, la prohibición de la tortura tiene un carácter absoluto, tiene esos caracteres propios de que no hay excepción contra la tortura y lo hace interpretando bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como anécdota, es verdad, el profesor La Torre pone algunas cosas de su discípulo George, Robert Paul George, que cedió en algún momento a justificar la política de Bush y me ha venido a la cabeza un texto que en su momento publiqué en formato de entrevista que, siguiendo con Finis, llegaba a las conclusiones totalmente contrarias a las que llega George. Bueno, no quiero más que crearles el apetito a leer este libro y que realmente nos sitúa ante la figura del torturado yo creo que ese emblema de dónde está el derecho que es Antígona frente a Creonte, allí donde nos ponemos del lado de la víctima, de la justiciado, de aquel que ha recibido todos los tipos de abusos de poder pues vemos bien el derecho y cuando nos apartamos de ahí pues no lo acabamos de ver. Él lo explica mucho mejor y eso le da un carácter de autoridad a su argumentación sin ninguna duda. Terminaré con dos citas suyas que me parecen completamente iluminadoras. Una sobre que revisemos qué concepto de derecho tenemos. Si queremos que la fuerza y la coerción se reduzcan en la práctica jurídica, si aspiramos por ejemplo a que la esclavitud y la tortura sean expulsadas del ámbito jurídico ya que creemos que son incompatibles con el imperio del derecho, si pretendemos defender una aproximación menos autoritaria del derecho, debemos ser muy cautelosos al defender que el derecho tenga en la fuerza y la coerción su núcleo esencial, su sentido, dado que este núcleo y este sentido nos suministan el rasero para medir la adecuación de un hecho social a su ideal regulativo. y todavía de una manera más directamente motivadora señala, ya casi al final del libro, en el ámbito de la política la tortura niega la libertad del ciudadano que hace del torturado un esclavo. Y continúa más adelante. Sin embargo, aquí se puede movilizar la virtud del coraje que es fundamental para materializar cualquier principio moral y específicamente político en la búsqueda de un justo equilibrio entre libertad y seguridad nos deberemos no deberíamos conducirnos como cobardes. Pues muchísimas gracias profesor Máximo La Torre por habernos hecho este enorme regalo de haber escrito este libro maravilloso. Por favor. Gracias. 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 Buenas tardes queridas amigas queridos amigos buenas tardes señor decano querido Máximo querido Antonio querido profesor Pérez es para mí muy agradable y en cierto modo un deber de amistad un deber de amistad personal intelectual estar aquí esta tarde presentando el libro de Máximo de Máximo La Torre veníamos hablando ya en el otoño en el otoño de la vida se comienza a apreciar esto que Fontenelle llamaba una cierta dificultad de ser una cierta dificultad de ser esta dimensión otoñal de las vidas pero cuando uno lee el libro de Máximo La Torre comprende que la compensación rige el mundo y que esta especie de sentimiento de fragilidad está en condiciones de generar por el contrario una extraordinaria capacidad de valentía y de coraje para defender determinadas ideas y quizás este sea el privilegio de cierto momento de la vida de las personas que pueden concentrarse de un modo bastante libre en lo importante y aplicar a esto importante la plenitud de la intención y de la conciencia y creo que este es un libro que surge de esa capacidad del filósofo del filósofo Tucud del filósofo del derecho que a veces es el Máximo La Torre solo a veces que es la de la parresía la de hablar con franqueza con libertad y estando en condiciones de exponerse a resistencias y a incomprensiones este es un libro valiente es un libro de un filósofo y como tal yo creo que conviene analizarlo por supuesto es un libro que está muy bien informado del mundo del derecho pero creo que lo decisivo en él es la configuración de argumentos configuración de argumentos que son de naturaleza filosófica que utilizan herramientas específicamente de autoridades de citas pero que constituyen un hilo conductor muy importante en el libro y ese argumento ese argumento fundamental podríamos decir que defiende un absolutismo de lo humano creo que esta es la clave en la que el libro teje su tesis fundamental esto para filósofos como yo que procedemos de una tradición que efectivamente hace de la argumentación filosófica la voluntad de descargarnos de lo absoluto constituye un complemento creo que perfecto que solo podemos descargarnos de lo absoluto si estamos en condiciones de defender lo absoluto del humano esto nos descargamos de lo absoluto de cualquier otra esfera de acción de la economía de la política de el eros de solo podemos hacer eso descargarnos de lo absoluto del valor absoluto de alguna de esas esferas si efectivamente nos afirmamos en lo absoluto de lo humano creo que creo que esto este es el argumento que subyace a al libro que por supuesto constituye un amplificatio una enorme explicación de lo que en términos kantianos podríamos llamar el imperativo kate yo que me he formado en Kant comprendo que aquí obtenemos la herramienta conceptual fundamental para este absolutismo del humano algo que Kant reconocía como los derechos sagrados de lo humano que consiste en que el juicio acerca del humano no es a posteriori no examinamos a alguien y vemos cómo actúa para concluir a posteriori que es humano esto es un concepto a priori que está residido en la atribución de dignidad a priori al humano este hecho este hecho filosófico a mi modo de ver que Máximo afirma a lo largo de los todos los trabajos tiene no sólo en derecho sino en el ámbito de la filosofía tiene su dimensión sus momentos sus autores de impugnación y Máximo recorre esto se ve en el libro de un modo creo que muy importante recorre no sólo a los amigos de este absolutismo de lo humano sino también a los impugnadores de este absolutismo de lo humano que son los amantes de la excepcionalidad en general y por supuesto de manera muy profunda Kashmir Kashmir y sus herederos hay una leyenda hay una leyenda de Kashmir como pensador católico yo la impugno yo la impugno la impugno a don Álvaro II en sus correspondencias ya no hay un texto muy interesante en Glosarium que revela la verdadera relación de Kashmir con Vitoria con Francisco Vitoria en toda su construcción apologética evidentemente Kashmir tenía necesidad de enfrentarse a Vitoria había estado en España pero sin embargo él comprende que Vitoria representa todo lo contrario a su pensamiento y hay un pasaje de Vitoria que es muy interesante que frente frente a a los paganos frente a los latinos que hablan del homo homini lupus Vitoria establece el comentario homo homini homo homo homini homo y entonces Smith por supuesto en el homo de la tierra no porque allí no quiere escribirlo pero en el glosario que no estaba previsto que fuera leído hasta que estuviera muerto dice sí pero esto está muy bien pero todavía previamente hay que tomar la decisión por el hombre esto es homo homini homo pero en el caso de que alguien haya optado por la haya decidido por lo humano pero aquí está el problema quien decide por lo humano y quien decide que alguien ha decidido por lo humano es quien juzga quien juzga esto evidentemente quien juzgue si alguien se ha decidido por lo humano se convierte en un teólogo político un teólogo político esto es se convierte en alguien que tiene la posibilidad de anticipar que es lo que en el fondo hace toda teología política anticipar el último día anticipar el juicio nadie tiene el poder de anticipar el juicio esta es la cuestión esta es la cuestión porque si alguien tiene el poder de anticipar el juicio entonces sí que abrimos la caja de paz ¿y qué significa esto? significa que el juicio acerca de si alguien ha decidido a favor de lo humano está sometido a otro tipo de consideraciones de las que ya se supone que alguien tiene que estar en condiciones de decidir esto es ya se requiere que ese juicio pueda ser pronunciado y esto ¿qué implica? implica que ya se requiere de un procedimiento de una institucionalización que en el fondo haga extraer a alguien que él efectivamente ha decidido en contra de lo humano con lo que estamos en una contradicción interna se le pide a un ser humano que decida que él que reconozca que confiese que él ha decidido en contra de lo humano y que por lo tanto puede ser tratado justamente como no humano esto es como una bestia y este este acto contradictorio es el que se produce en la tortura tú pides que alguien tenga la voluntad de decirte justamente algo que tiene como consecuencia contradictoria que ya no tiene derecho a ser tratado como humano tú le pides a alguien humano que reconozca que ha dejado de ser humano y que colabore en la resolución del juicio del que supone que ya ha dejado de ser humano y puede ser tratado como bestia y esto rompe cualquier tipo de concepto de lo que entendemos realmente desde el imperativo categórico como lo humano porque lo que constituye la base de la dignidad del ser humano es la capacidad de marcar de orientarse en sus propios fines esto es que reconocemos que el ser humano es una inteligencia si tú eres sometido tener que tener como fin algo que no puede ser tu voluntad has dejado de ser un ser humano te conviertes en una administración en una cosa administrada lo lo que máximo lo que máximo organiza en todo su argumento es que esto esto nunca es una esto nunca puede ser una actividad intelectual esto no puede ser nunca una decisión individual esto es el problema de la tortura no es la capacidad que tiene un individuo en determinado contexto de llevar una actuación y someter a alguien a una administración radical de su vida como si fuera una cosa el problema es que esto requiere un mundo esto es la tortura no puede ser nunca un acto individual requiere un mundo requiere un mundo para entendernos generaliza y universaliza la banalidad del mal la actitud de Eichmann el hecho de que siempre va a tener algún tipo de algún tipo de legitimidad algún tipo de coartada algún tipo de justificación para cooperar necesariamente en este tipo de procesos que por lo tanto la tortura lejos de ser un acto individual es un acto que define de manera completamente necesaria la complicidad en el crimen no solo es un acto criminal sino que inevitablemente define una complicidad en el crimen que es de naturaleza expansiva que inesorablemente será de naturaleza expansiva y que nadie estará en condiciones de saber dónde acaba y yo creo que máximo uno de los argumentos fundamentales de su libro es que la tortura per se no tiene límite no solo no tiene límite intensivo porque dependerá de lo que se considere la verdad a extraer sino que no tiene límite extensivo que una vez que se pone en marcha por eso es una caja de Pandora realmente es un mal expansivo y por qué es un mal expansivo yo no quisiera pasarme de tiempo Antonio yo creo que es un mal expansivo porque afecta conceptualmente a la totalidad del mundo normativo no no por eso los excepcionalistas están completamente equivocados en relación con la tortura porque creen que en el fondo hay una excepcionalidad respecto de una cosa respecto de un momento de una cuestión penal de una cuestión procedimental pero pero no es así es la destrucción de todos los elementos normativos que componen nuestro mundo es por supuesto la destrucción de la moral máximo argumenta de manera enormemente clara como la regla de oro de la moralidad no puede mantenerse en pie acerca de la tortura como nadie puede autotorturarse de un de tal modo que pudiera decir que en el fondo hace a otros lo que le gustaría hacerse a él ni el más masoquista de todos nosotros puede asumir la tortura como un proceso indefinido ¿no? de presión de intensificación y por lo tanto resulta completamente claro que torturar es instrumentalizar al otro con la finalidad de obtener algo que él mismo no se puede proponer como fin por lo tanto en todos los sentidos del imperativo categórico se debe decir que la tortura no puede caber pero no sólo rompe la dimensión moral en este es muy interesante los argumentos que da Máximo al decir que la tortura se suele justificar desde el problema de la monstruosidad moral efectivamente si nosotros mediante la imaginación nos forjamos un mundo en el que ya la moralidad en modo alguno funciona porque alguien tiene una conducta un comportamiento que se caracteriza como de una monstruosidad moral Máximo dice que no entendemos por qué para neutralizar ese problema tengamos que usar el derecho esto es es muy posible es muy posible que alguien se pueda encontrar una conducta que efectivamente puede ser caracterizada como monstruosidad moral pero una vez que no funciona la moral no se comprende cómo podría funcionar una derivación normativa que en el fondo procede de la moral por supuesto como cuestión de hecho eso puede estar ahí pero no comprendemos por qué nuestro mundo normativo cuando ya se ha roto en lo más profundo pudiera ser recompuesto por una normatividad secundaria como es la de derecho me parece que este argumento es muy muy importante pero yo creo que el argumento adicionalmente positivo respecto de este es que la introducción de la tortura rompe el concepto de derecho rompe la estructura misma del derecho por supuesto para argumentar en relación con esto máximo tiene que mostrar que el derecho no es fuerza el derecho no es coacción que por supuesto es uno de los elementos más importantes de los excepcionalistas ¿no? haciendo pie en working que efectivamente es un autor muy admirado muy admirado no solo por máximo sino por cualquiera que haya se haya aproximado a la filosofía del derecho haciendo pie en working recuerda máximo que el derecho tiene como finalidad estar en condiciones de imaginar un mundo mejor no hay manera de que el torturado pueda participar del derecho porque no hay manera de que el torturado pueda participar de la imagen de un mundo mejor porque el torturado solamente puede imaginar un mundo mejor que es la destrucción la eliminación del tiempo el hecho de que su tortura acabe el hecho de que no tenga más tiempo concedido de sufrimiento mientras que podemos decir que el derecho se basa en la capacidad que asumiendo una facticidad puesta en relación con una normatividad estemos en condiciones de canalizar de dirigir la facticidad hacia algo específicamente mejor pero yo creo que al final como he dicho antes rompe la estructura también de nuestra vida política no solo rompe la moral no solo rompe el derecho rompe la política porque la tortura acaba rompiendo las premisas mismas de la existencia de la existencia política por supuesto acaba rompiendo la premisa del republicanismo la premisa del republicanismo de Cicerón es justamente que estamos en condiciones de aprobar solo aquellas leyes que efectivamente redunda en nuestra posición de libertad esto es solo nos pueden pedir consentimiento y solo nos pueden pedir actividad en la producción de leyes en la medida en que pueden proteger nuestra libertad esto efectivamente no se cumple con la ley de la tortura no podemos imaginar que participamos en la elaboración de una manera consentida de una manera activa implícita o no en una ley de la que se deriva como hemos dicho todos estos rasgos expansivos de la destrucción de nuestra propia idea de subjetividad libre puesto que la tortura aspira a que la forma en que se produce la libertad perdón la voluntad sea completamente coaccionada y yo aquí es donde me gustaría plantearle la pregunta a máximo a mí me parece que efectivamente los excepcionalistas participan de la constitución de los antiguos no de la constitución de los modernos en el sentido en que máximo usa ese libro esto es participan de la razón de estado no del constitucionalismo moderno participan del hecho de que el estado es previo e independiente de los derechos y que en la medida en que el propio estado quiera defenderse a sí mismo puede dejar de otorgar derechos a los ciudadanos bueno yo creo que hay razones históricas suficientes para pensar que esta es la teoría del estado que subyace a carl smith esta es la teoría del estado que en el fondo subyace a hobs subyace a bodino subyace a los grandes teóricos de 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 la soberanía no ahora como ha dicho antonio lastra hace poco constituciones modernas podemos decir que esa no es la constitución de los antiguos no es la constitución de los estados unidos la constitución de los estados unidos es una constitución moderna en el sentido de que no tiene un dispositivo de poder previo a la propia constitución como tal en cierto modo el hecho de la revolución norteamericana tiene que ver con esto con desprenderse de una estructura del estado previa a la propia capacidad de de poder constituyente de los ciudadanos reunidos y sin embargo este 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 problema emerge en la constitución de los estados unidos está está emergiendo de una manera muy dura muy firme en la constitución de los estados unidos que es una constitución moderna y esto está íntimamente relacionado con lo que lo que antonio decía bueno lo que cierto modo ackerman ha dicho de manera muy general de una evolución propia de la constitución republicana estadounidense que se empieza a configurar como una constitución imperial una baimarización de la constitución norteamericana y esto tiene que ver fundamentalmente con la ampliación del ejecutivo como ha dicho Antonio y tiene que ver con algo que efectivamente el libro pues 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 muestra aunque no aborda pero que creo que tiene muy en cuenta que son los los juristas que están ampliando los poderes ejecutivos del presidente de los Estados Unidos con comisiones jurídicas ad hoc con derecho administrativo por decirlo así que bueno tirarlo blanco tradujo hace muy poco el libro un libro de uno de esos administrativistas poco citas ahora no lo recuerdo que efectivamente consideran que la administración es fuente de derecho y que no tiene que pasar necesariamente por el legislativo y creo que creo que creo que esto los los protocolos de la de la tortura proceden de este mecanismo de este dispositivo que en el fondo sí no es de Weimar no es propio de la cultura política de Weimar que se entraba más en las órdenes ejecutivas sino de una construcción completamente marginal respecto de la corte suprema de antecedentes jurídicos porque estas comisiones específicamente ejecutivas funcionan en cierto modo de manera independiente con lo que están produciendo tanto los tribunales como la corte suprema y reclama respecto de ellas de esas otras instancias reclama la benevolencia la benevolencia del reconocimiento yo creo que esto ciertamente nos muestra que es el argumento que sea cual sea la constitución de origen de las la forma de la forma de origen de la constitución la evolución fáctica de la distribución de poderes puede hacernos regresar exclusivamente por la absolutización de la razón de estado puede hacernos regresar a formas constitucionales de los antiguos y esto es importante y por último yo creo que con esto acabo creo que rompe toda la estructura normativa porque rompe nuestro propio concepto de ser humano yo creo que es lo más básico y lo más relevante y rompe nuestro concepto de ser humano porque rompe la noción de límite respecto de un punto decisivo que es respecto de la noción de poder y aquí para mí ha sido muy grato descubrir a Friedrich Spee Friedrich von Spee bueno como sabéis un jesuita del siglo XVII que efectivamente estuvo en condiciones de denunciar pues todo lo que tenía que ver con los procesos de brujas y demás ¿no? ¿por qué? Debería ser santo debería ser santo ciertamente porque él coloca la dimensión de la tortura en términos específicos de omnipotencia de que la tortura en el fondo se justifica única y exclusivamente por la aspiración de un ser humano de ser omnipotente ¿no? Esto me parece lo específicamente diabólico de la tortura y creo que vincular omnipotencia y ser humano por supuesto es vincular una ilusión cierto pero esa ilusión que somos omnipotentes que podemos ser omnipotentes que podemos aspirar a cosas omnipotentes en relación con los demás es verdaderamente el principio de la más absoluta inhumanidad ¿no? Y creo que en este sentido el libro de máximo efectivamente con un análisis de la tortura es un análisis sobre las fuentes fundamentales y las instituciones fundamentales de la normatividad de nuestras sociedades y al defenderlas de un modo tan completamente valiente y lleno de coraje tenemos que estarle de una manera muy clara firmemente agradecida Bueno pues muchísimas gracias Antonio y bueno pues muchísimas gracias al profesor Peris Cancio muchísimas gracias al profesor Villa Cañas de lo que ya he aprendido ya casi no tengo nada que decir después de todo lo que he escuchado de ambos yo tenía algunas notas y algunas pues las he seguido también sobre la marcha y quería pues apuntar algunas ideas no tan marginales pero sí desde luego como notas a pie de página hace hace unos días estuve rememorando una una obra que tiene un arranque absolutamente especial a mi modo de ver que es del profesor de filosofía política de la universidad de Wellington Simon Keller que ha estado pues muchos años en Estados Unidos en su obra Partiality comenta en su arranque que imaginemos que hay un incendio en una casa que estamos contemplando a través de un telediario imaginemos que ese incendio pues es de personas que están en dificultad acuciante para salir a la calle y eso podemos decir nos conmueve nos afecta pero nos afecta hasta cierto punto es más estamos en condiciones incluso de si nos ponemos algo nerviosos cambiar de canal porque no queremos seguir profundizando en algo en lo que poco tenemos que hacer y por tanto pues nos ponemos a alejar y tampoco sucede nada la vida sigue su curso pero plantea Simon Keller que a medida que uno va viendo el el suceso puede calibrar que ahí en ese edificio en llamas resulta que es una calle conocida que es de la misma ciudad o de una ciudad conocida e incluso es el edificio donde viven los padres de uno o los familiares y la reacción en esos casos es que uno deja todo absolutamente todo y va en busca de ese conocido de esa familia que está pues viviendo pues el el gravísimo incendio que hace peligrar su vida ¿por qué digo todo esto? pues porque me ha me ha afectado mucho en este en estos últimos días y lo conocen algunos de mis amigos pues bueno pues un suceso absolutamente pues duro duro como sucesos duros plantea el profesor Máximo Latour en su libro a propósito pues de de un conocido que aparece como alerta SOS desaparecidos médico de Alicante que se encuentra desaparecido después de haberse marchado en su propio coche y eso sucede desaparición el 12 de enero de 2023 bueno pues cuando yo veo ese rostro conocido de un amigo de un buen amigo con el que he celebrado muchas veces mi cumpleaños pues estoy dispuesto a lo que haga falta porque no es un desaparecido más es es alguien que para mí me interpela a todos los niveles y estoy dispuesto a lo que haga falta para saber dónde está este en ese paradero desconocido pero qué puedo hacer yo por ayudar a la familia que está sufriendo lo indecible al cabo de unas horas cuando quería movilizarme pues me advirtieron que la desaparición había sido voluntaria y que el médico hematólogo prestigioso de Alicante de 51 años de edad pues se había autotorturado cortándose las venas en su propio coche y a mí me dejó en una situación tremendamente conmovida tremendamente afectada y eso mismo digamos me ha reverberado todo absolutamente todo la lectura de algunos ejemplos y algunos casos límite que plantea con enorme perspicacia el profesor Máximo de la Torre en su obra La justicia de la Torre antes de entrar aquí en el salón de actos hablábamos de un común conocido de un común amigo el profesor Villacaña y yo y a mí me gustaría parafrasear en este caso los márgenes de Platón de Patricio Peña para hablar del profesor de la Universidad de Murcia Patricio Peña para hablar de la deconstrucción que hace de la tortura el profesor Máximo de la Torre yo creo que sería una expresión adecuada y esa deconstrucción que realiza supone una desedimentación de los fundamentos fundamentos desde luego particularmente obscenos que plantea la tortura en el imaginario social y cultural antiguo pero que digamos se proyecta con inusitada radicalidad en nuestro tiempo o no tanto se proyecta con la doctrina del mal menor que creo que es un aspecto clave en nuestro tiempo que conviene digamos poner en sus justos límites nos encontramos en un escenario donde el fundamento último del derecho no es practicar la justicia y mejorar la convivencia sino que para algunos el fundamento radica en la coacción es como que el derecho es un saber demasiado próximo a otros saberes o a otras ciencias sociales y tiene que distinguirse de algún modo y la distinción radicaría en un saber digamos que se ejerce bajo coacción cuando el derecho se ejerce como coacción aparece entonces el concepto de la ausencia de límites y sin límites no puede haber justicia en ningún caso nos encontramos en una sacralización de la excepcionalidad todo puede ser excepcional todo se puede justificar sobre la marcha y llegamos a un punto de ruptura de elementos normativos y llegamos a un punto parafaseando a Kant de poner precio a todo incluso al testimonio de una persona ponme un precio y obtendré esa información ponme un precio y trataré a una persona como una cosa las cosas tienen un precio las personas dignidad recordemos ese famoso acerto Kantian ¿cuál es el problema de la tortura entre otros muchos? que no hay límite para el torturador a la hora de embarcarse en ese proyecto suicida vamos a decir de cosificar a una persona para obtener supuestamente alguna información relevante etc. a mí me ha interesado muchísimo el libro lo he leído con fruición y a mí me gustaría plantearle como cuestión a profesor Massimo de la Torre me gustaría que deslindara de un modo más claro toda su referencia a esa dicotomía beberiana entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad en fiat justicia preat mundus hágase la justicia aunque perezca el mundo y esa convicción responsable de la que en el fondo el propio beber quiere digamos deslindarse de extremos contrapuestos y promueve digamos una supuesta integración pero ¿qué nos queda cuando la responsabilidad sólo tiene un calibre de consecuencia responsabilidad ante las consecuencias las acciones ni son buenas ni son malas ni son lícitas ni son ilícitas ni son justas ni son injustas todo se mide a tenor de las consecuencias que se extraen a eso se pone más responsabilidad en eso está pensando más beber o más bien habría que tener un fondo de idealismo con las llamadas éticas de la convicción bueno pues esos son aspectos que quería yo resaltar y paso y ya por último a dos ejemplos que me han llamado la atención poderosamente del ámbito cinematográfico que muchos de los aquí presentes conocen muy bien bueno pues en el caso La vida de los otros que es un caso muy conocido y Oscar la mejor película de lengua inglesa en 2006 pues aparece digamos una sesión teórico práctica de la Stasi donde el actor digamos protagonista Ulrich Muge el el capitán Bisla HGW 20-7 pues este personaje digamos tiene una sesión teórico práctica con alumnos de la Academia de la Stasi y en esa sesión teórico práctica plantea a los alumnos un caso un caso de cómo él obtuvo información relevante del llamado prisionero 227 y transcurrieron muchas horas 48 horas de tensos interrogatorios sin dejarle posibilidad de dormir y entonces supuestamente entonces obtuvo una información relevante y uno de los alumnos se atreve a plantear ¿y por qué se hizo esto? es decir no era necesario llegar a tantas horas para qué tanto desgaste y el profesor en cuestión no responde pero eso sí pone una crucecita en el pupitre donde se sienta ese alumno y por tanto que es como decir usted ya no va a hacer carrera a partir de ahora pero la cuestión esencial es que no es tanto las horas de tortura sino el mayor drama para el prisionero 227 acaba siendo una información velada que se transmite y es el estado se hará cargo de sus hijos el estado la razón de estado porque usted es un mal padre y por tanto el estado adoptará forzosamente a sus hijos es un ejemplo digamos de tortura que tiene efectos a la hora de delatar a quien le ayudó a huir al otro lado cuando estábamos en la primavera de 1984 y el muro por supuesto seguía vigente y pongo ahora otro ejemplo pero es un ejemplo mucho más digamos mucho más banal de esa violencia banal que nos invade en nuestros días esa violencia que algunos llaman de baja intensidad y tiene también como referencia cinematográfica el caso en un mundo mejor el caso en un mundo mejor es un caso danés Oscar la mejor película en lengua inglesa en 2011 donde se plantea por Susan Beer que es muy conocida sobre todo por el caso después de la boda por su gran obra que compitió con la vida de los otros y no pudo alcanzar digamos el Oscar a la mejor película lengua inglesa en 2006 plantea en un mundo mejor un detalle que es para mi modo de ver absolutamente revelador y es una relación digamos de dos compañeros de clase que nacieron el mismo día del mismo mes del mismo año que accidentalmente coinciden en una capital en una ciudad de provincias digamos de la pequeña Dinamarca una ciudad costera que no se parecen en nada entre ellos sobre todo porque uno tiene un bagaje muy diferente a uno vamos a decir un tal Cristian y un tal Cristian pues lo que sucede que a mi me llama poderosamente la atención es que hay un momento en el que hay una digamos un ciudadano danés que sin ninguna justificación nunca habría ninguna justificación pero tampoco se le ve en el conjunto del hilo argumental pues comienza a dar una paliza comienza a pegar a su hijo y comienza a pegar al padre del hijo que de otro hijo digamos que está ahí merodeando por un par lo hice porque no puedes tocar a mi hijo por tanto como no quiero que toques a mi hijo yo te puedo pegar a ti te puedo te puedo hacer el mayor daño posible y al cabo de un tiempo después del sofoco inicial al cabo de un tiempo el hijo acude a ese padre de familia desestructurada al que apenas ve porque el padre es cooperante de Sudán del Sur y le dice papá mira he pensado una forma de que te podías acercar a mi mamá ¿sabes cuál es? pues mira le podías dar una paliza a este que te pegó y la respuesta por parte del médico cooperante danés que está en Sudán del Sur y que quiere dar una respuesta digamos no entrando en detalles le dice mira ¿sabes lo que te digo? que no puedo entrar en eso ¿sabes por qué? porque yo voy a ir a la cárcel y él no es decir el sistema que tenemos es tan garantista en el mal sentido de la expresión que pone en la misma balanza a víctimas y a victimarios por tanto no me pidas que haga lo que te puede suponer algo muy terrible para ti y es que te quedes definitivamente sin padre bueno pues yo quería apuntar al lío de este último retraso argumental quería plantear hasta qué punto tenemos muchas veces la sensación de por encontrarnos en regímenes donde no hay justicia sino que impera la arbitrariedad que una de sus manifestaciones es precisamente la proliferación de la tortura ¿cómo nos podemos sentir coaccionados interiormente para tomar determinadas decisiones a sabiendas de que el culpable puede ser incluso protegido y el que intenta defenderse de algún modo puede acabar en una situación digamos de pérdida o de privación de libertad y cómo este argumento en el fondo permite incorporar un caso límite digamos de un supuesto digamos de excepcionalidad de excepcionalidad es decir bueno pues como el Estado no va a atenderme yo ejerzo la autotutela yo asumo digamos el protagonismo que en teoría debería residir en el Estado que es quien supuestamente ejerce el monopolio de la violencia legítima el que tiene su razón la famosa razón de Estado y entonces como el Estado a lo mejor no me defiende los servidores públicos no sirven al erario público no sirven al Estado no sirven a la sociedad en su conjunto desde el Estado pues entonces yo asumo digamos el protagonismo y mereciendo y aquí viene la expresión que yo quería plantear ya para concluir mi intervención el preventismo es decir la doctrina preventiva la guerra preventiva el bombardeo preventivo no es que nos van a atacar es que tenemos que defendernos y cuál es la mejor defensa pues un buen ataque es demostrar que estamos dispuestos a traspasar el umbral nuclear incluso si es necesario cuántas veces hemos escuchado en este año 2022 pasado el argumento de traspasar el límite nuclear en casos excepcionales en caso de que nuestro país y su integridad pudiera verse afectar recordemos la doctrina Putin como se manifiestan esos canones pues considero que la obra del profesor Atorre pues da la diana respecto a temas supuestamente marginales pero que no lo son son temas que sirven de fundamento y sustrato a toda democracia que pretenda ser catalizadora de una sociedad bien ordenada y que por supuesto cuando estamos presididos por el consecuencialismo a gran escala por el utilitarismo que tantas veces pues a través de del utilitarismo de Benzhan pues a mí realmente cuando lo he leído me ha conmovido porque es muy actual hay en estos momentos un neoutilitarismo a gran escala pues en qué medida nos podemos ver inmersos en algo que decimos bueno de eso que se ocupen los expertos de eso que se ocupen otros porque a mí como de momento no me afecta yo permanezco al margen quizá quizá cuanto menos me implique mejor pues creo que aquí que hay tantos jóvenes que hay tantos con vocación seguro de participación incluso política institucional en un futuro pues tienen tienen tenéis una oportunidad para ejercer una sana rebeldía cívica y eso comienza por llamar las cosas por su nombre y por supuesto por no tolerar ningún tipo de exorbitancias de un poder en detrimento de otros poderes en esta llamada difusa separación de poderes de la que hace mención la profesora Remedio Sánchez Férez en esta en la Universidad de Valencia con la Catología de la Derecho Constitucional difusa separación de poderes donde el poder ejecutivo absorbe casi a otros poderes que son lacayos suyos o sirvientes suyos en medida diferente ya sea legislativo o ya sea la juventud muchísimas gracias pues gracias Ginés máximo tienes el turno más generoso que te corresponde y después habrá un debate con quien quiere intervenir les agradezco la facultad a la Universidad Católica de Valencia el decano de su facultad de filosofía profesor Pérez al amigo profesor Antonio Lastra y por supuesto a José Luis y a Cañas del cual siempre aprendo cada vez que habla tengo que tomar notas esta espléndida oportunidad de discutir un tema que yo lo digo en el libro ya lo he discutido tantas veces que no habría que discutir empiezo siempre diciendo esto y amigos que ya me bromean sobre el hecho que hago siempre la misma introducción cuando hablo de tortura pero yo creo que es una introducción necesaria no tendríamos que hablar de tortura es un tema sobre todo desde un punto de vista de filosofía o sobre todo desde el punto de vista de su posible legitimidad así como no hablamos no es verdad que se pueda hablar de todos los temas y tampoco es verdad que en filosofía se tenga que hablar de todos de todos los temas esta es una es una banalidad tampoco en la ciencia se habla de todos los temas hay temas que son tribales hay temas que son banales hay temas que no no tienen relevancia relevancia cognitiva y hay temas que son moralmente esto en el ámbito cognitivo en el ámbito de la ciencia en el ámbito de la filosofía y hay temas que son en el ámbito de la moral de la filosofía moral que son yo diría inasumibles hay temas que son inasumibles es una banalidad decir que tendríamos que hablar de todo yo no puedo imaginar que en esta universidad se pueda convocar una conferencia de una semana sobre la legitimidad del holocausto judío argumentos en favor y argumentos en contra sería lo más obsceno posible y yo creo que algo parecido tiene la discusión sobre tortura la discusión sobre tortura es una discusión obscena es una discusión pornográfica estamos dentro de la pornografía la tortura es fundamental la pornografía la tortura no es solo dolor es visión del dolor el torturado tiene que ver lo que le han hecho lo que le están haciendo nos acordamos que todo esto es muy antiguo antiguísimo el tema es antiguísimo el tema es un tema de los más antiguos ustedes saben que desafortunadamente la tortura hacía parte y esta es la vergüenza del derecho hacía parte del derecho hasta hace menos de dos siglos es decir el derecho tenía dentro de su corazón especialmente fundamentalmente el derecho penal por supuesto tenía la tortura si ustedes van hay una biblioteca espléndida en Bologna que se llama l'Archiginnasio que está al lado de la Basilica de Piazza Maggiore que se llama el antiguo edificio de la Universidad de Bologna y ahora es una biblioteca que se llama Archiginnasio y hay en esta la biblioteca antigua de la Universidad y hay cosa maravillosa por supuesto y hay una pared ahí del antiguo libro de derecho que son todos tratados de tortura hay en la en la en la en la bibliografía en la producción científica entre comillas de los juristas había una producción bastante rica de tratados sobre la tortura donde se explicaba también había que había que torturar había distintos el procedimiento de la tortura bueno el procedimiento de la tortura empezaba ahí estaba todo muy codificado muy codificado y empieza el procedimiento de la tortura en la con la exhibición cuando ha torturado para que hable no hay la la llamada la terrizio la terrizio terrizio de la terrición que es le enseñaban los instrumentos de la tortura estos son estos son así te vamos a torturar con estos instrumentos chillos pinzas la cosa más tremenda que había y por ejemplo en el caso de Galileo Galilei ustedes saben que Galileo Galilei hay una disputa historiográfica Galilei fue sometido a una sesión de tortura incluso quizás a dos pero no sabemos si no hay documentos sobre estos si pasaron del aterrizio a aplicar la tortura es decir si está seguro que le enseñaron los instrumentos al pobre Galileo Galilei que tenía mi edad que si no era un joven ya era un hombre viejito con sus enfermedades tenía problemas ¿no? y a este hombre le dicen mira mira como lo que vamos a hacer ¿no? bueno y parece que a este muy probablemente eh eh se ve Galileo Galilei ¿no? delante en frente de la primer paso de la tortura que es un paso pornográfico ¿no? pura pornografía y la pornografía también tiene algo de tortura cuidado la pornografía y esto también es una es una desgracia ¿no? que hoy en día la educación sexual y la fantasía sexual de todos nosotros y sobre todo los más jóvenes pasen por los sitios de internet de pornografía porque son sesiones de tortura más o menos la hay pero es tortura ¿no? donde hay el cuerpo porque también la tortura fundamental es una cosa ¿no? que el cuerpo del hombre sea solo carne solo carne ¿no? carne que siente cosas dolor ¿no? que no haya otro momento que no sea carne y en cierta manera la pornografía desgraciadamente tenemos algo parecido vale la tortura tiene una historia muy antigua desgraciadamente y está en el corazón del derecho hasta comienzos del siglo XIX es el gran mérito de la ilustración es el gran mérito de la ilustración romper con esta práctica la práctica se rompe porque hay toda una polémica fuertísima de los ilustrados los filósofos ilustrados por supuesto recogen también críticas anteriores ¿no? de filósofos y de pensadores que no eran ilustrados en el sentido propio pero la se solidifica esto ¿no? se consolida se consolida y tiene una ya las primeras las primeras codificaciones las primeras leyes contra la tortura por ejemplo uno de los primeros que beta que prohíbe la tortura es Federico II el rey republicano tan autoritario pero pero él él prohíbe la tortura y de ahí tenemos una sucesión de 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 legislaciones en contra de la tortura y así que por ejemplo si ustedes en Italia tenemos unas enciclopedias jurídicas y también una famosa enciclopedia que se hizo durante el fascismo fue Mussolini y Gentile como el filósofo su director que la enciclopedia del novecento Patrick Cani es una enciclopedia muy bien hecha con contribuciones espléndidas que empieza se hace durante los años del fascismo el director el director Giovanni Gentile con la contribución de gente filosísima y hay una voz que es tortura y la voz tortura en la enciclopedia del novecento es de Francesco Calasso Francesco Calasso es uno de los historiadores del derecho italianos más importantes tiene un libro espléndido se llama medio evo del dirito no sé si lo has leído es una cosa maravillosa y él dice cuenta 1936 el año de la guerra civil del español 1936 él dice cuenta la historia de la tortura de manera concisa pero dice afortunadamente la tortura ya es historia 1936 durante el fascismo ¿qué quiere decir esto? que incluso durante el fascismo incluso durante el fascismo en Italia no hay teorías ni jurídicas ni políticas ni morales que reivindiquen la tortura claro se tortura clarísimamente se tortura pero se tortura pero se sabe que esto no habría que hacerlo se tortura escondidos todavía escondidos y algo parecido pasa incluso en Alemania nazi yo he estudiado la teoría nacional socialista del derecho y no me no he encontrado en los grandes entre comillas teóricos nazis del derecho Carl Lahrens el mismo Carl Schmitt ningún ninguna referencia directa a la tortura como algo positivo no existe torturan por supuesto están torturando ¿no? pero no la reivindican reivindican por supuesto la excepcionalidad fuerza pero no específicamente el hecho de la tortura cuando empezamos otra vez a encontrar una reivindicación específica de la tortura cuando empezamos otra vez a encontrar una reivindicación específica de la tortura fundamentalmente y es muy curioso en los años 70 del siglo pasado y lo encontramos en el ámbito anglosajón en el ámbito otra vez hay alguno que empieza empieza a hablar de dirty hands dirty hands manos sucias dirty hands quien habla de dirty hands es Michael Walser Michael Walser a mí cuando hablo de Michael Walser me empieza a tremblar hay mucha gente que le gusta Michael Walser estuvo aquí en Valencia una vez y estuve ahí escuchándole también fue introducido por Vicente Weber por ejemplo de manera muy sugestiva Adela Cortina estaba ahí pero a mí sinceramente me hace tremblar me hace tremblar Michael Walser y ¿por qué? ¿por qué en los años 70 se empieza otra vez a hablar de tortura? bueno yo creo que hay fundamentalmente hay dos razones históricas por ejemplo William Twining que es un filósofo del derecho muy acreditado muy bueno que saca y publica un escrito de Jeremy Bentham donde Jeremy Bentham justifica la tortura y recomienda la tortura Jeremy Bentham estamos hablando creo que del artículo 74 de 75 ¿y por qué? porque hay una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que condena el Reino Unido a tortura no no hablo de tortura dicen tratamiento deshumano y degradante pero bueno es tortura esto es una mancha por su vez cuidado el país que más condenas tiene es España y el juez que más condenas tiene es el actual ministro de Asuntos Interiores del gobierno español grande Marlaska esto hay que hay que decirlas estas cosas hay que decir no que la tortura sea algo ahí del siglo XII ¿no? la tortura está aquí ahí ahí la tortura ahí estaba el rector Peset ahí al lado vivía el rector Peset el rector republicano lo fusilaron lo torturaron quiero decir estamos estamos vivimos y en un mundo donde la se ha torturado se tortura se va se continuará a torturar así que no es un tema un tema dice bueno es una cosa que se tortura ahí en Camerún se tortura en estos argentinos que eran unos salvajes ¿no? esto lo hemos hecho nosotros se ha hecho en casa en nuestra casa vale y después el segundo momento es lo siento porque yo tengo grande admiración y para el gran dolor por la historia del pueblo judío y grande admiración para su para lo que representa el judaísmo Israel y hay en Israel hay una discusión en los años 80 hay un número especial del Israel lo revio yo lo cito todo dedicado a la tortura donde se comenta una sentencia famosa del Tribunal Supremo israelí que fundamentalmente acepta legalmente que se pueda torturar y alrededor de esto se desarrolla en la revista y por supuesto en Estados Unidos en la filosofía política y filosofía moral americana todo un debate el debate llega llega a Alemania entre Alemania y Estados Unidos desde el punto de vista filosófico hay muchos puentes históricos ¿no? y por ejemplo hay una conferencia en el 72 73 de Niklas Luhmann de Niklas Luhmann en el 72 73 el gran sociólogo fundamentalmente justifica la tortura ¿y por qué justifica la tortura? porque como sociólogo antinormativo el sociólogo que dice la normatividad no existe ¿no? son todas cosas contextuales funcionales bueno él quiere demostrar que no hay ninguna norma absoluta ¿y cuál es la norma absoluta más absoluta que tenemos fundamentalmente en nuestra cultura más jurídica moderna ¿no? en nuestra cultura política contemporánea la norma que prohíbe la tortura y él quiere y él empieza con argumentos varios algunos yo los presento en el libro empieza a demostrarnos quiere demostrarnos que no hay ninguna norma absoluta y para que su tesis de sociólogo ¿no? para el sociólogo por supuesto no hay ninguna norma absoluta y por esto yo a mí la sociología me gusta hasta cierto punto yo necesito el absoluto porque yo necesito lo normativo es que demostrarnos que no hay no hay absoluta no hay ninguna ninguna norma absoluta y claro tiene que desmontar que de construir la fuerza de la tortura y lo hace con varios argumentos algunos incluso feos hay un argumento que no quiero no quiero aquí repetir ¿no? porque al final los argumentos en favor de la tortura son obscenos son obscenos es feo decirlos da repulsivo reproducirlos esto también les hace a ellos más fácil porque cuando uno me explica cómo hay cómo justificar la tortura yo me quedo sin palabras de verdad me acuerdo que tuve yo organicé una conferencia hace muchos años en Inglaterra en Hall donde daba clase hace muchos años y vino vino un profesor americano vino un profesor americano que es muy famoso que yo cito también que se define just naturalista de derecho natural él dice que él es just naturalista no just naturalista eh Moore 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 M-O-O-R-E y este es defiende defiende la tortura no solo del culpable para él hay un culpable el culpable no es un problema filosófico pero él defiende incluso hoy en día la tortura del inocente es decir del hijo del culpable si el culpable no habla torturamos al hijo y al final el torturador él va hablará no y había otro se llama Steinoff esto estuvo en Oxford tiene un libro con Oxford un loco total utilitarista que también me decía si me hacía todo un discurso analítico ahí es una falacia lógica el argumento mío por ejemplo que no se puede torturar sin romper el imperativo categórico lo que decía el profesor Villagañas porque tú no te puedes torturar a ti mismo si no te puedes torturar a ti mismo no puedes rompes la regla áurea que le impide no quieres que el otro haga lo que tú no harías a ti mismo bueno y él se reía incluso este hombre me llama clown a mí tiene un libro es su libro a mí me llama clown en su libro de Oxford y me llama clown pero yo le dijo una cosa y se quedó helado y le dije mire entre usted sus argumentos y los míos no nos entendemos porque su mundo moral no es el mío usted no tiene usted está fuera de mi mundo moral no podemos hablar de qué hablamos llegamos hasta cierto punto pero hay un momento donde hay que reconocer que su mundo moral no es el mío y de ahí estamos y separó la cosa ¿no? y al otro el americano le dije el americano Michael Moore se llama Michael Moore como el actor y un naturalista este es un naturalismo a su manera ¿no? este es este ¿cómo? no es un naturalista de estos naturalista y le digo pero usted ustedes saben que la gran el giro a la tortura es legalización de la tortura es el documento que se hace en la departamento de justicia en la abogacía de estado office of legal counsel del OLC en primo primero de agosto mil dos mil dos firmado J Bybee y John Yu John Yu ahora es profesor en Yale no sé dónde es profesor y haciendo todo hay que leerlo yo lo lo de esto un poco y para justificarse justificar el uso de la tortura se refieren a este Michael Moore que había escrito en la isla de Road Review un artículo que fue el de la tortura yo le digo pero usted no ¿qué me dice? no le da un poco de vergüenza digo que su artículo esté citado en el documento de J Bybee de John Yu y este nos revela una cosa mira es interesante a esta pregunta él ¿qué hace? dice no yo he estado muy orgulloso de colaborar con la CIA pasaba días en Langley Langley Virginia es decir el sitio de la CIA así nos revela a nosotros públicamente cosa que no sabíamos que él aconsejaba era consejero sobre tortura desde un punto de vista moral a los torturadores de la CIA tenía sesiones donde le daba clase de filosofía moral a los torturadores de la CIA podríamos hablar mucho de esto pero quiero decir una cosa recordar un un hombre y después en cierta medida repasar lo que ha dicho el profesor Díaz Cañas en cierta medida un recuerdo yo estaba andando me encontraba en Alemania me encontraba en Alemania con mi mujer que está ahí Cristina que hace Pascual y estábamos andando dando la vuelta en Düsseldorf en Düsseldorf a Ayerrin a Ayerrin ¿no? a Ayerrin llegamos a Ayerrin un día gris lloviendo y nos vamos a una iglesia entramos en una iglesia yo no soy especialmente religioso os lo digo así entramos para porque estaba lloviendo ¿no? y la iglesia es bonita vamos a ver qué hay en la iglesia ¿no? entramos entramos damos una vuelta a la izquierda y ¿quién estaba ahí? el retrato de Friedrich von Spee yo digo pero esto esto es el destino esto es el destino había el retrato de Friedrich von Spee ustedes me dicen ¿quién es Friedrich von Spee? Friedrich von Spee es el hombre más valiente y más que con más valentía y que con más inteligencia era un jesuita un padre jesuita lucha contra la tortura era el confesor de las brujas ¿no? que iban a que iban a era el confesor de las brujas que iban a quemar centenares de desgraciadas ¿no? que de brujas nada por supuesto y escribe un libro que se llama Cauchio Criminalis Cauchio Criminal es un libro maravilloso yo no sé si tiene si hay traducción castellana sino hay habría es un libro de una inteligencia de una humanidad de una fuerza de una compasión de una compasión ¿no? y y este hombre luchó contra la tortura luchó contra la tortura y no estamos y luchó contra la tortura cuando todo el mundo más o menos en el mundo jurídico era un jurista también un jurista muy fino de una familia muy noble fue una familia de militares también un admiral un admirante hay una un barco hay una un barco la segunda guerra mundial admiral admiral no 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 muere porque hay una peste en Lúzodorf y él por supuesto cuida a los apestados es decir hay una peste y muere en la peste había pedido irse a las misiones no se lo dieron porque había escrito el libro contra la tortura te tienes que quedar aquí y no se lo concedieron pero se muere en la en la yo repito varios argumentos suyos y creo que cito también varios es un latín bonito también quien lo puede leer en latín lo podría gozar inmensamente vale la el tema de la tortura es un tema fundamental para la filosofía lo ha dicho el profesor María Cáñez ustedes saben que la filosofía empieza con una pregunta en general y la pregunta en general es la primera pregunta de Kant ¿no? que puedo conocer que puedo conocer o Montaigne diría que sé que sé que sé yo que sé yo ¿no? pero hay otra manera yo creo hay un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Castoriadis que es un griego francés que escribe en francés que dice que no no la primera pregunta es otra ¿no? que sé yo o que puedo pensar que puedo saber la primera pregunta que es bonito que tiene un carácter moral la primera pregunta es ¿qué debo que doy pensé? ¿qué debo pensar? ¿qué debo pensar? vale es decir hay que pensar hay que tener buenos pensamientos ¿no? hay que tener buenos pensamientos y yo me acuerdo a proposito de buenos pensamientos ahora hay escrito una cosita sobre Manzoni y Manzoni lo leí Manzoni es un escritor italiano famoso y Manzoni le gustaba mucho a Goethe Goethe tiene un libro de un amigo suyo que se llama Eckerman que escribe y iba cada día a su casa hablaban y regresaba a casa y escribía lo que había dicho con el que había hablado con Goethe y de Manzoni dice yo lo cito Manzoni nos ayuda Manzoni nos ayuda su guten gedanken nos ayuda a tener buenos pensamientos bueno bonito ¿no? efectivamente hay que tener buenos pensamientos de ahí empieza la filosofía bueno habría que argumentarlo así es un poco así un poco retórico lo he dicho así pero de ahí sale también el problema de la cultura porque si tú tienes que ver buenos pensamientos no puedes pensar no puedes justificar la tortura no es posible bueno pero dejando que debo pensar significa que no todo es legítimo incluso bueno es importante relevante cognitivamente normativamente en el pensamiento por ejemplo por explicar no hay una ciencia morfológica del moco de los mocos no sabemos cuánto tipo cuántas formas posibles geométricas el moco puede asumir nadie no hay estudios sobre esto ¿no? bueno podría salir podría salir un loco dice bueno me voy a dedicar toda la vida a hacer un tratado de morfología del moco bueno que lo haga pero es absurdo ¿no? es saber sería saber ¿no? pero sabía es un saber que no tiene bueno no todo el mundo lo trataría como un loco no haría carrera incluso en la universidad que es un sitio como ustedes saben lleno de locos ¿no? pero así que hay cosas relevantes y cosas que no son relevantes y hay cosas que son amisibles formativamente y cosas que no son inamisibles ¿sería justo violar a mi abuela? ¿podemos pensar a alguien que se ponga a escribir su tesis de doctorado sobre este tema? hay que ¿se puede violar ¿se puede violar a las abuelas? bueno es posible también es un tema interesante desde un punto de vista de esta filosofía moral angosajona ¿no? el gordo podemos tirar al gordo en medio del ferroguerril ¿no? pero 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 al final ¿no? yo en este sentido me parece que la filosofía continental es superior ¿no? para así hemos el problema de la tortura nos dice en cierta medida nos revela lo relevante y no lo relevante lo asumible y no lo asumible tiene un carácter podríamos decir metodológico respecto al pensamiento filosófico vale pero nos dice mucho también reflexionar un poco sobre la tortura y esto ya lo ha dicho José Luis de Agañas sobre lo que es moral es decir nosotros queremos entender lo que es moral lo que es legal lo que es político lo que es el derecho y también incluso lo que es el hombre ¿no? el tema de la tortura desgraciadamente no se ayuda mucho ¿qué es lo moral? bueno lo moral fundamentalmente es los que la conducta que se puede universalizar que yo puedo universalizar esto no lo puedo hacer con la tortura no lo puedo hacer con la tortura porque no me puedo torturar hay un límite fenomenológico a la universalización de la tortura como criterio que es legal ¿qué es legal? y aquí entramos en la facultad de derecho no sé si aquí los estudiantes son más de derecho o de filosofía de filosofía de filosofía bueno mejor bueno el derecho ¿cuál es la primera cosa que le enseñan a los estudiantes? ¿no? que el derecho puede tener cualquier contenido cualquier contenido hay una frase famosa en la Reiner Hexler la doctrina pura del derecho primera edición de Hans Kelsen que es este grandísimo filosofía del derecho que dice la regla jurídica la norma puede tener cualquier contenido cualquier contenido es decir no hay no hay límites no hay límites pero en cierta medida esto también es una teoría contradictoria desde el punto de vista fenomenológico otra vez porque la regla está hecha para decir lo que es lícito y lo que no es lícito lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer lo que está permitido y lo que está prohibido es un límite es un límite la regla es esto el deontológico lo llamamos en filosofía ¿no? si pero le dices pero dice no pero esto es puramente puramente formal y le das dentro cualquier cosa ¿a qué sirve la regla? ¿cuál es el sentido de la regla? si la regla simplemente es un barniz a cualquier conducta a cualquier cosa ¿no? ¿para qué sirve la regla? yo digo lo legal es el límite hay un límite debe haber un límite hay un límite y la tortura no tiene límite esto explico la tortura no la tortura es la posibilidad siempre de aumentar el dolor si tú no has conseguido que hable poniéndole dos descargas de electricidad le das la tercera a este pobre yo cito el nombre no me acuerdo que está en Guantánamo le pusieron doscientos veces doscientos veces en un mes en la en la tortura esta del agua ¿no? como sea waterboarding no una vez doscientas doscientos veces en un mes porque este no hablaba no hablaba porque incluso no sabía no sabía nada que que decir hubiera hablado ¿no? ¿qué es? ¿qué son los derechos humanos? tiene que ver con lo legal ¿no? solo interpretamos los derechos humanos lo legal es algo que tiene que ver con los derechos humanos pero los derechos humanos son eh no son principios comandos comandos como de llamandos prescripciones mandatos de optimización como dice mi querido amigo y colega Robert Alex no 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 es esto no es que con con derecho humano tú prescribes la ampliación de la eficacia de una acción no es esto y de ahí mucho bueno esto es un tema muy de filosofía del derecho dura y pura pero lo dejamos pero el el derecho humano es es un Trump como diría Dworkin es una regla estricta que no admite no admite en los casos más importantes y esto está muy claro en la convención europea de derechos humanos no admite derogas no la tortura está prohibida siempre convención europea de los derechos humanos no hay casos donde se pueda torturar no no hay derogaciones y así es absoluto el 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 límite es el límite es absoluto pero absoluto significa también significa también que no es relativo que quiere decir no es relativo no es relativo a una situación histórica si yo digo que la esclavitud es la tortura es injusta es injusta hoy era injusta también a los tiempos de Friedrich hay muchos que dicen no pero los griegos torturaban vale vale si y que dice no pero esto es la cultura griega y que torturaban pero incluso dentro de la tortura griega había voces contra la tortura hay muchas voces contra la tortura los trágicos donde la tragedia está hay hay Prometeo Prometeo está torturado totalmente no bueno dice pero los romanos tenían esclavos vale dice bueno la esclavitud era admitida y muy bien y los alemanes hace 70 años admitían los hornos crematorios y que que quiere decir esto vale y que es el derecho esto es bueno todas estas preguntas son preguntas cada una podríamos quedarnos un año para descubrir pero el derecho también en la facultad de derecho se enseña sea fuerza sea violencia fundamentalmente sanción es la prescripción de una conducta acompañada por una sanción o directamente en el caso de Kelsen es el mandato de una sanción y del mandato de la sanción tú no quieres la sanción te conduces de manera que no te apliquen la sanción esto Kelsen así para Kelsen pero no solo para Kelsen el contenido el objeto de la regla es la coacción así que pero es así es esto es esto el derecho ya por ejemplo uno que hace el derecho privado y no sé ustedes no son filósofos son juristas menos mal juristen los juristas malos cristianos esto no lo decía yo lo decía un hombre que le gusta mucho que le gusta mucho a mi amigo José Luis y a Cañas se llama Martín Lutero Martín Lutero tiene un librito que se llama Tishreden que es también un amigo cuando comía con él y bebía con él y cada vez regresaba a casa ponía notas de lo que habían discutido y Martín Lutero le dice tenía un hijo que se llama también Martín Lutero lo mismo que no le sale muy bien es muy es un tipo divertido se quiere bueno le dice a su hijo prefiero verte muerto que no que estudiante de derecho bueno qué es el derecho qué es el derecho bueno yo diría que el derecho esto lo ha dicho muy muy bien el derecho en cierta lina el derecho tiene una relación fundamental es una pretensión no se explica sin pretensión de justicia y lo que ha dicho José Luis ha sido tan bonito yo he escrito un librito sobre filosofía un tema que a nadie le interesa nada filosofía de la historia filosofía aplicada al derecho y digo que la pretensión de justicia de corrección que es un bueno esto es un discurso también muy técnico pero que está intrínseca en el acto jurídico se puede traducir en una pretensión de progreso es decir que vendrá un tiempo mejor que el tiempo mejor es el tiempo que introduce la solución del caso la sentencia introduce un tiempo mejor porque se ha resuelto la controversia del conflicto ¿cómo es posible pensar un tiempo mejor en la tortura? es imposible y consigo lo ha dicho de manera espléndida muy muy bonito el único tiempo mejor para el torturado es el no tiempo el tiempo que cesa el tiempo que se pare ¿no? porque el tiempo es solo dolor es progresión de dolor así la tortura no puede no tiene nada que ver con el derecho paradigmáticamente no puede estar dentro y la última la última cosa y termino ustedes saben que la última pregunta que Kant tenía aquí tengo un maestro sobre Kant yo soy solo un dilectante Kant decía había primera pregunta ¿qué puedo conocer? la segunda pregunta es ¿qué debo hacer? la tercera pregunta ¿qué puedo esperar? ¿qué puedo magnífico? ¿qué puedo esperar? ¿qué puedo esperar? muy importante ¿no? lo hemos visto pero todas estas tres preguntas para él al final dice se resumen en una sola que es que es el hombre es el hombre ¿vale? ¿cuándo usted conoce a Primo Levi ustedes saben que Primo Levi escribe una primera obra escribe tres son de 20 libros una más sobre la experiencia del campo de concentración pero la primera el título es si este es un hombre es el título del primer libro donde él habla de su experiencia si este es un hombre si vemos a los torturados son estos hombres son estos hombres los estamos tratando como hombres ¿es esto su sitio como hombres? ¿es esta la condición que tienen que tener como hombres? vale gracias bueno tenemos muy poco tiempo porque se han llegado hemos llegado a las nueve pero si hay alguna pregunta dentro o fuera de la sala creo que podríamos admitirla con una brevísima respuesta máximo si te interpelan por supuesto gracias hay alguna pregunta en la sala ha de ser de una brevedad lacónica espartana gracias ¿se me oye? sí muchas gracias a todos por vuestras intervenciones han sido tremendamente interesantes en muchísimos sentidos no me extiendo más en esto iré a lo que supone la pregunta o hasta cierto punto el problema para mí me gustaría decir lo primero que yo estoy en contra de la tortura pero no sé si es en nombre de la filosofía o en nombre de otra cosa en este sentido algunos de los comentarios que entiendo que resumían el libro del profesor la torre eran la defensa de algo así como el absolutismo de lo humano tengo hasta cierto punto problemas para identificar esto con la filosofía no sé si tiene que ver con otra cosa es algo que yo defendería pero insisto no sé si en nombre de la filosofía o en nombre de otra cosa en nombre de otra cosa que podríamos llamar sin querer caer en pues malas interpretaciones ideología en el sentido que sea digo si esta defensa de la tortura cabe hacer o sea si esta lucha o esta defensa de la injusticia de la tortura se hace en nombre de la filosofía o en nombre de otra cosa esa es mi pregunta muchas gracias si un pequeño apunte tengo problemas en entender la pregunta puedo especificarla más si no 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 entiendo la pregunta bien yo no no es nombre de nada estamos estamos dando un argumento rechazando una práctica y utilizamos una serie de argumentos que pueden ser argumentos que pueden ser llamados filosóficos y mi concepción de la filosofía es una concepción donde la filosofía está muy cercana al sentido común yo creo que el filósofo es no tengo una concepción del filósofo platonista tengo una concepción del filósofo más cercana a la de protágoras si usted o está al tanto decimos del del diálogo platónico donde protágoras se encuentra y se enfrenta a se enfrenta a platón la filosofía es como pensamos nosotros son los argumentos en la reflexión en nombre de lo como de la reflexividad de nosotros cuando el argumento de manera reflexiva fundamentalmente estoy haciendo filosofía estoy haciendo filosofía cuando hablo de Kant cuando hablo claro el libro es un libro que está dentro de un género está dentro de un género la escritura tiene que ver con géneros esto es un libro que tiene es un género no es una novela no es poesía no es historia no sé si es filosofía pero es un ensayo teórico sobre un tema pero los argumentos son argumentos que salen fundamentalmente en primera línea de la reflexividad la ideología no sé qué es es un tema que no no sé qué es la ideología no entiendo el tema es una es una noción que no me parece una noción de los años cuando yo tenía 15 años que tenía una connotación muy muy clara tenía algo que ver con el marxismo todo esto pero ahí entramos en otro mundo y yo no soy marxista y nunca he creído en la ideología en el sentido de lo marxista ni tampoco soy un filósofo de la sospecha yo no creo que las cosas que decimos que pensamos detrás de esto haya algo necesariamente que nos empuje de manera irreflexiva decir lo que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo porque soy blanco soy no sé burgués soy siciliano o soy no sé bajito o soy no 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 esto todo esto lo la fil no no es no hace parte yo tomo en serio los argumentos el argumento a persona no me interesa en la fil cuando tengo que hablar de cosas de argumentos de decidir esto es correcto esto no es correcto el argumento a persona puede ser interesante quizás en reconstrucciones históricas es decir ruso pegaba a su mujer ah sí bueno sí o dejó sus hijos a un ahí en una orfanotrofio solo y se fue bueno esto es relevante para la reposición de la vida de la biografía pero para entender la voluntad general de Rousseau es totalmente inútil máximo si me permites no sé si he interpretado bien a Fernando creo que el problema de Fernando Vidagañ es cómo deslindar el argumento que habéis expuesto creo que a la par en algún momento José Luis y tú de lo absoluto de lo humano de la omnipotencia humana ahí es donde está yo veo un terreno difícil también de argumentar de la omnipotencia de esta otra idea de lo absoluto humano sobre todo creo pero bueno no vamos a entender sobre todo porque cuando criticamos a un just naturalista falso naturalmente defendiendo un just naturalismo verdadero el problema del just naturalismo es difícil de plantear con algún tipo de absolutismo humano este es el este es el modo quizá no sea más que un matiz un bizantinismo por otra parte yo creo que eres más platónico de lo que dices cuando Goethe dice que Manson y nos ayuda a pensar bien cualquier platónico podría decir que justamente eso es lo que hace cualquier filósofo cuando sabe que la última que consigue es la idea del bien pero el punto está en este este límite entre la omnipotencia humana del torturador que busca el torturador y la defensa de un absoluto humano para oponernos a la práctica de la tortura si se me permite especificar un momento creo que Antonio va a captar pero el absoluto humano lo podemos dejar el absoluto humano porque el absoluto incluso es un término que a mí me pone problemas porque tiene toda una por ejemplo en la filosofía italiana el absoluto era fundamentalmente de Dios un Dios un Dios inmanente del absoluto Giovanni Gentile habla del absoluto incluso Croce habla del absoluto quiero decir no es mi mundo yo del Croce creo decir le reconozco valor filosófico pero esto no es mi mundo mi mundo es el sentido común es una filosofía del sentido común que encuentra busca argumentos y fundamentalmente es una si me tengo que declarar un pragmatismo kantiano es un kantismo bañado bañado dentro de una el pragmatismo es decir de la estructura de las conductas sociales no creo y esto es el gran problema de Kant pero bueno aquí hay un experto esto es filosofía dura y pura pero yo no creo en no creo que podemos hacer sin la relacionalidad y la el discurso entre sujetos decimos dentro de una práctica si usted quiere yo estoy de acuerdo con Dworkin cuando dice Dworkin dice una cosa muy bonita uno nunca puede salir de cuando sobre el discurso ética meta ética este sí esto es mi mundo es un poco la filosofía analítica cuando y donde no hay absoluto la filosofía analítica no hay absoluto bueno hay fundamentos que pueden ser absolutos pero el absoluto no existe que es el absoluto hay fundamentos justificados que son no que eso no son relativos no hay que yo he intentado explicar también lo que quiere decir no la yo creo que nosotros necesitamos en el discurso en la nuestra práctica en nuestra moral la moral es decir nosotros estamos dentro nunca salimos fuera el argumento no cognitivista escéptico es un argumento sustantivo no es un argumento formal como dice si tú me dices no sé la tortura yo te digo la tortura es injustificada y tú me dices pero tú cómo no puedes saber que es injustificada no se puede justificar porque no hay no hay una meta ética que pueda justificar lo que es de manera de argumentar justifica la tortura es decir dentro porque siempre estás dentro cuando estás hablando en términos de cuestiones morales dentro de la cuestión tú no no te puedes el punto de vista interno como en el derecho es también el punto de vista de la moral en la moral desafortunadamente no hay punto de vista externo es decir no hay un ojo de Dios el observador imparcial de que habla por ejemplo el utilitarista o que habla que habla el ojo William Godwin no, no existe el observador no hay moral de la tercera persona perdón en España decíamos que no hay moral de la tercera persona no se habla desde el ello exacto la moral es siempre yo y tú yo y tú y nosotros al final cuando nos ponemos de acuerdo cuando hay conflicto dentro de un de una estructura relacional no sé si José Luis puede estar no sé si está de acuerdo perdón no 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 llegados a estos a estos extremos claramente especulativos yo suelo dirigirme hacia pensadores paradójicos Kierkegaard por ejemplo habla del salto absoluto al absoluto justamente como el acceso a una singularidad radical ¿no? o Nicolás de Cusa que efectivamente podríamos ir a un absoluto de lo humano justamente que incorpora en su propio seno el reconocimiento de la finitud ¿no? esta paradoja de un absoluto finito me parece que es interesante para usar justamente este momento para descargarnos de todos los demás absolutos este es el punto por lo tanto nada más lejano que la omnipotencia aquí como es obvio ¿no? creo que creo que creo que hablaríamos en este sentido más de nociones que estarían relacionadas con algo intocable algo sagrado algo que no debe ser rozado aquel momento de Canetti del inicio de Mase y Poder que está diseñado justo contra las estrategias de omnipotencia dice nada teme más el ser humano que ser rozado ¿no? pues esto esta consideración ¿no? de que algo no debe ser rozado creo que es el sentido que hemos dado aquí a la noción de absoluto pero es paradójico puesto que de lo que se trata es de la afirmación de una finitud de una fragilidad de una mortalidad y de una vulnerabilidad ¿no? Bueno pues es momento del cierre se nos ha pasado en un instantáneo este o al menos para mí este acto y yo quisiera pues agradecer a todos los que han intervenido al profesor Máximo Natorre quisiera agradecer al profesor Villacañas quisiera agradecer al profesor Periscancio y de un modo especial al profesor Lastra por estar promoviendo seminarios de tanta calidad que podamos sumar ambas instituciones la Torre del Virrey y la Universidad Católica de Valencia pues yo creo que ganamos todos esta es una prueba de ello y hemos tratado pues temas de enorme actualidad pero temas que que son podemos decir que apelan a lo inviolable que apelan al llamado contenido esencial de ciertos derechos decía decía Kant que los juristas seguían en vano buscando una definición al concepto de derecho eso vamos a decir que no no encontraban o no era fácil encontrarlo pero sí que podemos intuir que es aberrante que es manifiestamente ajeno al derecho manifiestamente antijurídico incluso un pragmatista como Richard Rorty llega incluso a identificar que la tortura pues incluso es intuiblemente más abominable que incluso otras malas prácticas incluso llega a poner como comparación un asesinato pero desde luego no estoy mucho menos secundando el pragmatismo Rortyano pero sí que quiero decir que en esta universidad estamos en disposición de acoger semiallos de esta naturaleza que agradezco muchísimo al público también lamento que no tengamos tiempo para más coloquio que por supuesto que proseguiremos con iniciativas de esta naturaleza las puertas están abiertas para todos los que están aquí en la mesa es un honor para esta universidad contar con esta sapiencia de los que han intervenido que me han acompañado y por supuesto quisiera por encima de todo pues invitarles a que conozcan también iniciativas que esta universidad y esta facultad de filosofía pues va promoviendo a la que también se pueden suscribir en grados y en posgrados pero sobre todo pensar juntos deliberar juntos dialogar juntos es una iniciativa a la que yo personalmente me apunto muchísimas gracias levantamos la sesión gracias 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 Gracias.